Si quieres limitar el acceso a tu plaza de garaje y asegurarte de que estará siempre disponible para tu coche, puedes conseguirlo instalando una barrera abatible como esta. Entre los diferentes modelos que podemos encontrar en nuestro centro de bricolaje, hemos optado por la barrera con cerradura de bloqueo. De manera que, para abatirla, giramos la llave y se desbloquea. Para instalarla, calculamos primero el sitio más adecuado, aquel en el que no suponga ningún problema a la hora de girar el vehículo para aparcar. Una vez que lo tenemos, marcamos los puntos de fijación. A continuación, realizamos los orificios en el suelo con un taladro en modo percutor y una broca de biblia. Introducimos los tacos y fijamos la barrera con sus correspondientes tornillos barraqueros. De esta forma tan sencilla, con un simple giro de llave la barra bajará para que aparquemos sin problemas y al irnos la dejaremos levantada bloqueando así el acceso a posibles intrusos.